Hoy fue el día de acción contra las minas que han convertido a Colombia en uno de los países más peligrosos del mundo para las labores agrícolas. Gente cuidando gente. Hoy 4 de abril se conmemora el Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersona. En Colombia la campaña de Remángate que lidera Juan Pablo Salazar, un joven que después de un accidente quedó en silla de ruedas y ahora trabaja en programas de inclusión, invita a las personas a rendir un homenaje a las víctimas de minas y rechazar este tipo de atentados contra los civiles. Estas iniciativas son apoyadas por el gobierno nacional a través del programa Antiminas que busca liberar al país de los campos minados. Cerca de 11.100 víctimas tienen los colombianos por efecto de las minas antipersonas. En lo que va corrido el año, 60 personas fueron víctimas de minas. Por eso con los acuerdos en las negociaciones entre gobierno y FARC se implementarán programas pilotos para empezar a desminar los campos del país. El país hace esfuerzos importantes en operaciones de desminado humanitario en 15 lugares del territorio colombiano. Hoy los acuerdos han establecido que se harían unos planes pilotos en Antioquia y el departamento del Meta que encierran cerca de 127 municipios que tienen problemas con minas antipersonas. El gobierno y las organizaciones civiles esperan que el territorio nacional esté sin minas antes del 2021 y así permitir que las personas puedan caminar con libertad y los campesinos recuperen sus tierras. Gracias. Gracias. Gracias.